Durante los cinco años de vigencia del mecanismo, le han sido asignados 59 proyectos al Grupo Ecopetrol por un valor superior al medio billón de pesos, 558 mil millones, que representan el 38% del total nacional invertido en obras por impuestos. Estos proyectos se encuentran en 15 departamentos y más de 70 municipios y benefician a más de 1 millón 600 mil personas. A la fecha hemos entregado a satisfacción 37 proyectos y entre 2023 y 2024 se finalizarán 22 proyectos más. Estas obras responden a necesidades de desarrollo rural con enfoque de paz territorial y buscan cerrar brechas en sectores como la educación, la infraestructura vial, la transición energética o el acceso a servicios públicos esenciales. Esto hace parte del compromiso del Grupo Ecopetrol por la transformación de Colombia y por esto seguiremos liderando la participación en obras por impuestos, pues estamos convencidos de que así aportamos a la consolidación de la paz.